¿Tienes frío cuando duermes? ¿Estás incómodo en tus pijamas? ¿Te gusta estar calientito y cómodo? ¡Compra nuestros pijamas especiales! ¡Sí, sí, sí! ¡Come enlos! ¡Juega enlos! ¡Duerme enlos! ¡Vayamos a la fiesta en nuestras pijamas! ¡Sí, que sean celosos! ¡Ay, mira a esta mujer tan bella en las pijamas! ¡Bailamos sin preocuparnos de tener frío! ¡Mientras que ellas se preocupan de su ropa! ¡Woo! ¡Ay, mi falda es tan incómodo! ¡Yo quiero unos pijamas como ellas! ¡Haga música con tus pijamas! ¡Cómpralos! ¡Llévalos! ¡Diviértetelos! ¡Cántalos! ¡Llévalos! ¡ibility on little bitters! ¡Llévanos! ¡Ay, ay! Bailan en los… ¡Chacha! ¡Juéguenlos! ¡Cómpralos! ¡Pijamas! ¡Ya! Si quieres comprar esos pijamas, llama el número 1-800-555-1243. Llama ahora.